Si tú quisieras, morena, si tú quisieras Te invitaría a la playa un fin de semana Quizá qué lindo serían tú y yo solitos Tu cuerpecito y el mío que provocaran Mare, 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 moto Mare, 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 moto Y entre conchas y cangrejos, uno juntito del otro Y entre conchas y cangrejos, uno juntito del otro Mare, 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 moto Y entre conchas y cangrejos, uno juntito del otro Y entre conchas y cangrejos, uno juntito del otro Se me figura, morena, se me figura Que a ti también se te antoja la aventura Quizá qué lindo serían tú y yo solitos En una playa desierta, cuanta locura Mare, 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 moto Y entre conchas y cangrejos, uno juntito del otro Y entre conchas y cangrejos, uno juntito del otro Y entre conchas y cangrejos, uno juntito en el otro Un maremoto, un maremoto, un maremoto Y entre conchas y cangrejos, uno juntito en el otro Y entre conchas y cangrejos, uno juntito en el otro Un maremoto, un maremoto, un maremoto Y entre conchas y cangrejos, uno juntito en el otro Y entre conchas y cangrejos, uno juntito en el otro Un maremoto, un maremoto